Hola, hola gente hermosa, bella preciosa, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Gabriela de los Arcángeles quiero contarles que vengo saliendo del doctor del chequeo semanal porque ya me dejaron semanal por otras razones médicas que son nuevas, anteriormente les conté que tenía los niveles altos de líquido amniótico después de eso les cuento que de casualidad yo no le quería decir al doctor porque tenía un poco de pena pero le dije que tenía picazón en la cara, las manos y los pies y me mandó a hacer unos exámenes en los que salí con niveles altos en el hígado, como se le llama esto, se le llama colecteasis entonces recién lo vi ahora, me había dado los resultados que me había dicho que solo tenía los niveles altos pero ahora me confirmó que es colecteasis creo que se pronuncia así, no estoy completamente segura porque acabo de recibir la noticia entonces lo que yo no me esperaba es que el bebé va a nacer antes del tiempo vamos a tener un parto inducido, va a nacer este mes el bebé por razones de privacidad no puedo darles la fecha pero ustedes van a estar al tanto de eso entonces es lo que Dios ha querido me mandó a tomar un medicamento que lo cargó conmigo para el hígado los niveles del hígado están altos por eso me dio esto entonces lo voy a tomar hasta la semana 36, estamos casi en la semana 34 y bueno, ya ustedes más o menos imaginarán la fecha en que va a nacer el bebé y este, bueno vamos a ver que es lo que el señor quiere verdad estamos en sus manos, estamos confiando en él y este es un problema serio pues porque si yo no le hubiera dicho al doctor eso pues el bebé estaría en grandes peligros y gracias a Dios que abrí mi boca y le pude decir al doctor yo incluso no le quería decir porque yo pensé que esa picazón que yo tenía era porque algo había en mi casa yo decía tendré garrapatas en la cama y no me he dado cuenta pero no, no es eso incluso del primer embarazo mío yo tuve mucha picazón pero fue por presión alta en este caso no, en este caso es diferente entonces ahí estamos mi gente hermosa, bella, preciosa con la fe pues tendió siempre con los ánimos positivos aunque ya no podemos ya esta picazón es insoportable las que pasan por esto saben que esto es terrible una picazón enorme que empeora en la noche es terrible el doctor me dijo que este medicamento que me mandó me va a ayudar para la picazón mediante más lo vaya tomando, más me va a ayudar no tengo mucho de estarlo tomando tengo como un poco menos de una semana pero la picazón me sigue atacando es terrible y este ayuda al bebé para que el bebé esté bien entonces es importante el medicamento tomarlo y ahora pues vamos a estar mirando al doctor cada semana pero dos veces por semana entonces es importante estas citas médicas para estar monitoreando al bebé hacer exámenes de sangre para que el doctor esté al tanto de todo realmente yo digo gloria a Dios porque estoy agradecida con Dios de que yo le pude decir al doctor el bebé estaba en serios peligros de verdad que no tengo palabras para agradecer no sé que estaría pasando en este momento si yo no le hubiera dicho en realidad les digo es una picazón enorme enorme no la soporto siento que me pica hasta dentro del cerebro es horrible pero vamos a seguirle echando ganas ya falta muy poquito no quería un parto inducido pero es lo que va a tocar ya mi primer embarazo fue inducción yo le temo a eso pero eso es lo que me va a tocar de nuevo vivirlo no es fácil pero vamos a echarle ganas y eso es lo que les quería compartir gracias por los que están orando por mí siempre por sus buenos comentarios Dios me lo bendiga nos vemos en el próximo video si papito Dios lo permite abrazos y besos en Cristo Jesús ¡Gracias! 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 Gracias.